Bien, entonces, este TP entregable, lo que se evalúa principalmente son tareas de preprocesamiento, las herramientas que van a utilizar son MongoDB y R, como ya lo venían haciendo, el conjunto de datos con el que vamos a trabajar está conformado por los charts, es decir, rankings musicales, que están publicados en esta URL que les dejamos acá, esos charts junto con datos de artistas y algunas características de cada uno de los temas de los artistas, hay distintos features que describen las canciones que tiene un artista, todo eso fue descargado y conforman tres colecciones de Mongo, una que se llama Artistas, otra que se llama Charts, y otra que se llama Artistas, Charts, no me acuerdo si era canciones, acá abajo está, Audio Features, todo eso fue hecho con un script R, que lo tienen disponible acá, ese script para despedazarlo, si quieren cambiar, usa una API de Spotify, que ahí está como conectarse con un usuario desarrollador a Spotify, ponen los datos de autenticación, y podrían explorar otras cosas que estén presentes y incrementar más la información que haya en el dataset. Esto, como yo les mencionaba, es preprocesamiento, o sea que entra dentro de la evaluación, es trabajar en integración de datos, pueden trabajar solo con los que le damos nosotros, pueden traer otros datos complementarios de Spotify, o otras bases de datos de música que hayan, o si lo quieren relacionar con, no sé, por ejemplo, con algunos datos de países, donde son los artistas, ver, después analizar cuáles son los países que tienen más charts, no sé, las preguntas que vayan surgiendo, ahí pueden empezar a derivar en distintos abordajes, la idea es que, en este trabajo que se evalúa preprocesamiento y análisis exploratorio, también puedan armar, empezar a tejer algunas hipótesis de trabajo, si se acuerdan del proceso de descubrimiento de conocimiento, uno explora un poco los datos, pero también tiene que fijar algunas preguntas de investigación, objetivos de KDD, entonces la idea es que ustedes cuando empiecen a explorar los datos, empiecen a ver, bueno, qué cosas pueden ser interesantes preguntarle a estos datos, hasta un enfoque exploratorio, digamos, no hay modelado todavía acá, no hay un proceso de data mining en el que nos estemos metiendo, entonces, exploré, hice un poco de preprocesamiento, hice algunas transformaciones mínimas, y con herramientas de visualización, y algunas descripciones, empezar a contar un poco de qué van esos datos, y rumbear por ahí algunas preguntas que pueden llegar a surgir de los datos, siempre con un carácter descriptivo, acá no necesitamos empezar a hacer agrupamientos, no, yo puedo hacer un clúster acá, no, porque no es parte de la evaluación, es bien descriptivo lo que vamos a hacer acá, y chocarnos bien, tratar de atender a problemas de preprocesamiento. Como les mencionaba recién, los datos están formados por tres colecciones, la más chica de todas es la de artistas, que solamente tiene un ID y el nombre del artista, la de artistas audio features, acá tiene toda la, para un artista tiene toda su discografía que exista en Spotify, y además tiene algunas de cada uno de sus, de su producción artística, de cada uno de sus temas, tiene algunas variables que son interesantes de evaluar, como puede ser, por ejemplo, si su tema es más bailable, o si tiene más partes acústicas, bueno, todas esas variables están metidas ahí, y son variables numéricas que se pueden usar para ver, caracterizar a algún artista, uno podría decir, bueno, este niato produce música instrumental, ahora si produce música instrumental, medio raro que haya aparecido en un chart, entonces, en un ranking musical de Spotify, entonces medio, hay que ver si encontramos uno que sea así, bueno, ese es un outlier, ah, bueno, pero, bueno, van a tener diferentes, diferentes características, acá está la tabla como, la tabla no, perdón, la colección más rica, en el caso de los charts, los charts es un, es un sitio que se llama charts Spotify, que está acá, creo que acá está la dirección, que yo descargué, todos los charts de regionales, sí, regionales significa que son charts a nivel mundial, porque después tienen charts por países, entonces uno podría sacar también, bueno, es decir, en Argentina cuáles fueron, si quieren cambiar eso, el script les permite después, modificando algún parámetro, traerse solamente los charts de Argentina, o de otros países, y por ahí armar un análisis, solo con artistas que están en los top 200 de Argentina, sí, podrían hacer esa, esa variación también en el TP, y es súper válida, eso, bien, esos, esos tres archivos, JSON, los van a tener para descargar desde Google Drive, creo que ya, sí, ya están subidos, ya están disponibles desde el domingo, las estructuras de, de esos datos, bueno, las van a ir explorando después, pero, con esta, con estas sentencias de importación, van a ir subiendo, los datos, importando los datos a, a sus bases, el alcance del trabajo, vamos a discutir un poco esto, van a ver que en el TP, en el texto, no hay, no hay tareas que diga, realice un gráfico de barra, de la variable tanto, haga, no, no hay eso en este TP, este TP es abierto, y los, con la idea, de que ustedes vayan generando, un, una estrategia de, de resolución, donde, lo que se evalúa, es, preprocesamiento, y, análisis exploratorio, y, y que puedan ir, contando algo, haciendo una, una descripción de los datos, y, eh, planteando algunas, hipótesis, a priori, que uno, preguntas que a uno se le ocurre, que podría hacerle, si, eh, en una, en una posible continuación, de trabajo, este dataset, lo vamos a usar tanto, para este primer TP, como, para el segundo TP, el segundo TP, tiene que ver con, reglas de asociación, entonces, si uno, está trabajando, en preprocesamiento, ahora, y después, va a trabajar, con reglas de asociación, bueno, ya ahora, cuando lleguemos, más adelante, cuando ya casi, estén terminando, por el TP, vamos a llegar a ese tema, por ahí, bueno, no queda súper alineado, para que ustedes, se enganchen, con los objetivos, que propongan ahora, con el segundo TP, pero después, lo podemos ir, acomodando, cuando tengan, un poco más de conocimiento, la idea, es que, empiecen, a partir de las exploraciones, y de ir conociendo los datos, empiecen a, formular, algunas preguntas, de trabajo, si, las preguntas, para ahorrarles tiempo, no tienen que ser, del tipo, y, quisiera, quisiera predecir, si, la posición, del ranking, de tal artista, y, no, pues no vamos a ver, no sé, regresiones, por ejemplo, para, para ajustar, un modelo, que mediga la posición, dado, no sé, algunas características, del tema, de un, de un artista, ¿sí? Entonces, por ahí, las preguntas, tienen que ver, con, un poco más, con, bueno, cuáles son los artistas, en este, en este caso, si hay relación, entre los artistas, que, que, que están dentro, de las diez primeras posiciones, si, no sé, si son todos, generan música, que es súper bailable, o, cuáles son las características, de los artistas, que publican, en, no sé, en charts, de Argentina, o, cuantos, con qué frecuencia, un artista, se vuelve, un artista, que no es, que no tuvo, no tuvo, no estuvo dentro, de los doscientos, en los últimos años, aparece, ¿sí? O, o si hay algún artista, que estuvo dentro, de los doscientos, en el año dos mil dieciocho, creo que el dataset, de dos mil dieciocho, diecinueve y veinte, ¿sí? Los charts, no la música, la música es de todos los tiempos, de ese artista, pero, los charts, son de tres años, si quieren descargar, del dos mil veintiuno, está el script, lo pueden acomodar, para bajar también, dos mil veintiuno, pero, preguntas de ese tipo, a ver, cómo fue evolucionando, un artista, a lo largo de, de esos tres años, si, cuántos, cuántos charts, metió dentro, de los tres primeros, si llegó, no llegó, cómo son las, las características de las canciones, que llegan a ese, a ese primer puesto, ¿sí? Todo en un enfoque bien descriptivo, tiene que ser, y las preguntas, tienen que apuntar, a cosas que sean descriptivas, también, ¿sí? porque si apuntan a, a cuestiones que requieren, tareas de data mining, ahora no tienen las herramientas, un segundo, Diego, ya termino, y vamos a las preguntas, con respecto a, a algunas tareas, acá, que se, que se presentan, como, no sé, reducción de datos, podría haber, cuestiones ligadas, a, a datos faltantes, es, bueno, eso, eso vamos a ir viendo, cómo, cómo, cómo resolverlo, paso a paso, conforme vayamos avanzando, en los temas, de preprocesamiento, que nos quedan, también, con las transformaciones, es decir, puede ser que, en algún momento, se plantee la situación, de combinar, algunas variables, para hacer alguna comparación, o, rescalar alguna variable, para que sean comparables, entre, entre un par de, de esas, de esas, de esas variables, si, la generación, de, de algunas variables, esto, cuando veamos, cuando vayamos a la parte, de ingeniería de features, y veamos, no sé, discretizaciones, esa, esa parte, puede estar buena, que uno empieza a generar, algunas variables, que las pueda comparar, por tablas, de doble entrada, si, y hacer, bueno, ver cómo son las proporciones, de, no sé, de canciones, que, tienen una, un alto índice, de, de, de pachanga, si, o de bailabilidad, con, las, no sé, con otras, que son más, instrumentales, o que son, más lentas, si, después también, con el tema, de las visualizaciones, bueno, acá se espera, principalmente, que puedan, armar, gráficos, que les permitan, contar una historia, el documento, lo tienen que presentar, como si fuese, un, un reporte, una, 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 un trabajo, un trabajo, donde reportan, un análisis de datos, si, con todas las tareas, de preprocesamiento, si, contando un poco, cuál fue la estrategia, pero no tienen que ingresar, no tiene que haber código, si, esto es importante, no tiene que haber código, no tiene, a ver, la idea es que si, tienen un montón de código, que consideran, que puede ser interesante, que veamos, bueno, lo ponen en un repositorio, nos dan el, el link del repositorio, y dicen, bueno, tal cosa, la hicimos, así, asá, pero la verdad que, no vamos a evaluar el código, que hagan, vamos a evaluar el reporte, y, cómo hicieron el análisis de datos, y cómo contaron los resultados, que encontraron, esa es la parte más rica, de, que nos interesa evaluar, si, que puedan, partir de datos, y contar una historia, la historia, que ustedes, que ustedes quieran contar, con esos datos, y, en un enfoque descriptivo, bien, con un enfoque descriptivo, el trabajo, lo van a presentar, como un informe, en PDF, con título, del reporte, que presentan, es decir, si, lo pueden sintetizar, el análisis que hicieron, en un título, le pondrán, no sé, un título particular, en nombre y apellido, de los integrantes, un resumen, de 200 palabras, si, ese resumen, tiene que decir, bueno, encaramos por acá, el trabajo, hicimos esto, y obtuvimos, como resultados principales, esto, en 200 palabras, contar eso, enumerar, después, hacer una enumeración, de las preguntas, que, que se formularon, y cómo, cómo las trabajaron, como si fuesen objetivos, de KDD, después, hacer una, una descripción, no con teoría, si, no con teoría, sino, una descripción, de, de cómo fue, el flujo de trabajo, si, no, a mí no me interesa, que digan, uy, hicimos, hicimos un, trabajamos, con datos faltantes, los datos faltantes, son aquellos datos, que, no, eso, eso lo vemos en la teórica, y se va a evaluar, en el examen, después, si, acá, lo que tienen que decir, es, decidimos, imputar, faltantes, imputamos, tal variable, tal otra variable, no se imputó, porque se consideró, que no era, importante, para el análisis, o se filtraron, tales variables, que se usaron, para este análisis, y las demás, se descartaron, o se dejaron, para otros, para, para, para el segundo trabajo, ¿sí? Entonces, la idea, es que, describan, lo que hicieron, ¿sí? Describan bien, lo que hicieron, sin, caer en, no sé, volcar teoría, y, y para contar, lo que hicieron, tienen, herramientas gráficas, tabla, y redacción, ¿sí? Básicamente, la extensión, máxima del trabajo, va a ser 15 páginas, lo que esté por fuera, de 15 páginas, no lo evaluamos, o sea, si les quedó, medio trabajo, del otro lado, no lo vamos a evaluar, tiene que ser 15 páginas, tiene que ser, ahí, un trabajo, que pueda sintetizar, todo lo que hicieron, en 15 páginas, como si fuese un paper, bien, y lo tienen que mandar, por PDF, a nuestros correos, después, si no los tienen, los pasamos por, por el Slack, los grupos, tres personas, ¿sí? ahora, en breve, publicamos un, un documento, editable, ¿sí? una tabla, para que puedan poner, elegir sus nombres, de la tabla esa, y conformar los grupos, y la fecha tentativa, de entrega, va a ser el 7 de mayo, ¿sí? Acá tienen algunos links, de interés, creo que no me olvidé nada, ¿no Juan? Si me falta algo. No, perfecto, Santiago, la fecha, lo único, si lo estábamos viendo, creo que esa es la del año pasado, no recuerdo, si llegamos a. Bien, bueno, ahora, lo terminamos de evaluar, base al cronograma, y lo volvemos a corregir acá, así que no pasa nada. Bien, Diego, tenés la mano levantada, te va a calambrar. No, yo justo, no, justo te quería preguntar, sobre esto mismo, sobre la fecha de entrega, y, y en segundo lugar, ¿qué cantidad de trabajos prácticos, vamos a tener que entregar, cuántos, y cuáles serían más o menos las fechas? Son este y el otro, el de asociaciones que dijiste. entregables son dos, nada más. Y este se entrega, ¿ya está confirmado el 7 de mayo? Ahora lo revisamos y damos una fecha. Porque falta poquito, falta muy poco. Generalmente, desde que lo entregamos, lo presentamos, hasta que lo entregan es un mes, ¿sí? Esto no es un mes, es menos, por eso ahora lo acomodamos. Pero generalmente damos un mes para que lo hagan, porque da bien, digamos, que se tomen un mes, porque hasta que, mientras tanto, nosotros avanzamos en los siguientes temas, y... Está bien. Y después, el otro TP, ¿se entrega a final del cuatrimestre o es antes? Sí, vamos a poner una fecha previo al examen y previo al otro, es decir, terminamos el cuatrimestre, ustedes con los dos TP entregados, porque parte de la evaluación son los dos TPs, generalmente en el examen también preguntamos cosas sobre los TPs, ¿sí? Entonces es necesario que los tengan corregidos, para que los tengan corregidos, los tienen que terminar antes que evaluemos. Entonces, la idea es que estén, que tengan ya sus TP corregidos, con las cosas que hicieron mal, ya tienen una nota de TP, y después al final, el 40% del curso es la nota de los TP, y el 60% es la nota del examen. Así que, por eso, pónganle pilas al TP. Y después, por último, acá me fijé, en el labo 4, este que estuvimos viendo, que vamos a ver ahora con el Mongo, en el punto 2, puede ser que usan estos mismos 3 jasons que vamos a usar en el TP. Sí. Es a propósito. Sí, es a propósito. El año decidimos que sea así. No, esa es la pregunta. Eso, o sea, nos sirve entonces a nosotros por ahí, avanzar con el labo 4, para volcarlo al TP, lo que hagamos acá. Sí. Una cosa, una cuestión, uno de los dataset, que es el que planteó Santiago, como un criterio, que es el más rico en información, tiene, recortamos para el labo, solo 20.000, solo 20.000 documentos, pero tiene exactamente la misma estructura. Ah, pero entonces, ese que recortaron, no lo tendríamos que usar para el TP, tenemos que usar el completo, digamos. Sí, sí, claro. Sí, sí. La idea es hacer algunas pruebas en el labo, ¿por qué? Para que no se... Y además, la realidad es que no, que no lo podía puxar en el repo de GitHub, si pesaba de 100 MB. ¿Cuál sería el audio, el que es audio features? Exactamente. Y el completo, ¿dónde lo van a subir? Lo tenemos en Drive, para que lo descarguen. Está el link ahí en el TP. Ah, listo, ok, gracias. Eso, eso era. Acá está, los datos deben ser descargados, el siguiente enlace. Acá hay una carpeta que tiene las tres colecciones por separado. Las otras dos sí son idénticas. Los otros dos JSON. Idéntico a la versión del trabajo. Claro, los otros dos JSON, que ya va a... Sí, sí, supongo que sí. Eso sí, porque como planteaba Santiago, la cantidad de documentos es despreciable con respecto, al otro. Sí, esos son los originales. Bueno. A ver, para que se hagan una idea, acá en el, acá en este directorio tienen los tres archivos, ¿sí? Hay un, un README que explica algunas cosas básicas, pero el archivo de artista audio features, son 250 megas. Es un archivo que tiene mucha cantidad de datos. Bien. Tenés dos manos más, Santiago. Y, ¿Juan? Sí, perdón, estaba muteado. Mi pregunta es, si el script que habías mencionado vos, Santiago, acerca de, para descargar distintos, distintas cosas que querramos agregar al análisis, ese script, en principio no es necesario, si nosotros tenemos esos tres archivos ahí en Google Drive, ¿no? Para, para usar. Sí, sí. Es para aumentar si queremos mejorar alguna cosita más. Claro, la cosa es así. Ustedes, ustedes acá, ya tienen, ¿sí? Los datos para hacer el TP. ¿Sí? Están todos los datos ahí. Si quieren, ir, no sé, hacer otras preguntas, o ver otro, si les parece que esos datos, por ahí, se podrían enriquecer. No sé, imaginate, si, querés hacer un mapa de cuáles son los países que tienen más charts a nivel mundial, o de, o de cono sur, ¿sí? Y bueno, agarrás y podrías usar algún, algún dataset que te permita ver cuáles son los países, y hacer algún gráfico pensando en esos límites. Por decir algo, si quisieras ver algo más del artista que no está en ese Artist Audio Features. ¿Sí? Si no, por ahí hay información muy básica ahí, y decir, bueno, no, prefiero ir a ver qué pedazo acerca del artista. me dice, fecha de nacimiento, cuánto, no sé, empezás a sacar la edad del artista, dónde vive, no sé, cosas así, y por ahí querés enriquecer el análisis desde el punto de vista del artista. Bueno, agarrás el script, podés ver cómo está hecha la parte que descarga la información de los features puntuales de un audio para un artista, perdón, y ir por otro lado. Sí, el script es medio largo, pero es bastante elegible, creo que está bastante ordenado. Cualquier duda que tienen, si van a meter mano y no se dan cuenta de algo, me avisan y lo revisamos, pero tranquilamente lo pueden ir modificando, les recomiendo que vean también la ayuda, acá esta función Get Artist Audio Features es la que yo usé para armar la colección, pero tiene un montón de consultas ya prearmadas que uno puede usar para sacar otras cosas. Así que primero vean los datos, imagínense un análisis descriptivo de esos datos y después analicen si les conviene ir a buscar algo más o con lo que hay ya les alcanza. Excelente, buenísimo. Lo importante en esto es que traten de ser claros con lo que quieren mostrar. si aspiran a hacer algo muy grande de una por ahí está bueno ¿qué me refiero a algo grande? No sé, que van a descargarse medio Spotify y van a procesar un montón de datos. Tengan en mente qué se evalúa. Primero visualicen lo que se evalúa y después en base a eso vayan construyendo una historia en base a los datos porque muchas veces tenemos casos donde según los perfiles de ustedes arrancan lo interesante acá es que cada uno arranca para un lado distinto es como que salen todos corriendo para un lado diferente pero no sé los economistas enseguida a calcularle índices y a ver sensibilidad de algunas variables y después nosotros los informáticos empezamos a descargar Spotify completo y empezamos a montar porque agarro dos nodos me instalo un Docker o dos o tres Docker y me pongo a bajar y armo 200 colecciones de todas las características o de toda la info que almacena bueno eso después se vuelve llega un momento que se vuelve medio inmanejable entonces traten de ir de a poco viendo qué cosas puedo decir de esos datos ahora con lo que tengo qué cosas podría decir si agrego tal cosa cuánto me cuesta traer eso que quiero agregarle piensenlo por ahí y cómo van a presentar las cosas que están seguros que pueden hacer también porque por ahí lo dejan para el final una cosa una cosa que está piola es ir haciendo a poquito ya ahí salió el primero que quiere hacerlo en Python perdón una pregunta cortita te quería hacer el script este que sería como un web scrapping hecho con R si exacto sería eso mismo si cualquier cosa después en otra en otra clase agarramos y hacemos un recorrido por ese por ese script no sabía que con R se podía hacer eso también si si es decir con R se puede hacer de todo lo que pasa es que a veces bueno depende con lo que esté más familiarizado pero si se conecta usa protocolo HTTP se conecta a cualquier app y descarga datos como perfecto gracias acá para si si lo van a instalar les recomiendo que lo instalen así al paquete este de Spotify yo así me funcionó si lo instalaba del desde el repositorio de de Cran me daba error me bajé me lo bajé directamente desde GitHub cómo funciona la API a ver desarrolla Ignacio la API de Spotify está ahí el link y vayan y lean si no es digamos hay un montón de documentación sobre sobre la información que se le puede pedir y además en el en el en el en el repositorio del del paquete en el repositorio del paquete este cómo es del paquete de de Spotify este que vamos a usar Spotify R ahí hay un montón de ejemplos también y hay unas queries que se pueden copiar de ahí pero si no también en la ayuda del paquete hay están las funciones que ya que ya están casi macheadas con las capacidades que tiene la API es decir lo que yo descargué acá no es nada 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 más que un una salida que ya viene prearmada que es esa que se llama como el nombre de la de la tabla donde me quedo de perdí de vista acá si audio feature perdón estas tres colecciones que están jerarquizadas por eso están en JSON o sea no van a están en JSON porque es el formato de Mongo pero no no pero vos bajaste acá con el script de R ya cuando te las baja de Spotify te las baja por defecto en Spotify está metido jerarquizado lo que pasa es que la API de Spotify es un API rest que devuelve JSON también sí o sea que no van a ver no tiene Spotify adentro digamos tablas sino que tiene estos formatos no no sí tiene tablas probablemente tenga su base de datos relacional lo que pasa que provee el acceso a los datos a través de una interfaz estandarizada una API que devuelve JSON si en el lenguaje la info te la tira en JSON claro la forma de comunicarla la estructura de datos que tiene la presenta en JSON y acá arriba está la parte de los charts también que es distinto porque es otro sitio este sitio de los charts este sí devuelve la información en CCB este sí me los hubo que que usar por ahí otra es distinto como se descargan los perdón pero ese de los charts entonces no hace falta no haría falta usar JSON porque ese ya es un dataset común y corriente digamos sí pero son un montón yo lo que hice sí yo lo que hice fue concatenarlos todos convertirlos a documento y los mandé a Mongo pero en un caso como ese ponele si es un CCB yo no podría lo traigo directamente podés hacer lo que quieras la idea es que trabajen también con la base de datos este acá la parte de los charts van a encontrar que hay algunas funciones acá que ayudan a organizar a construir las urls para poder robarnos esos datos de manera automática para no tener que ir toda la semana a descargarnos semana por semana los charts es como una especie de bot digamos esa descarga automática que hiciste algo así no aspiraría tanto pero sí este get charts by year yo le doy un año y me descarga todos los charts de ese año tiene la cantidad de semana está medio jarcodeado como para que funcione y después este get charts by date una vez que construí la fecha de esa semana lo que tengo que saber cuál es el primer por ejemplo el primer viernes de un año entonces hay una que dice bueno el primer viernes de un año es tal fecha y a partir de ahí 52 semanas que tiene el año descarga todos los los charts se me ocurrió hacerlo así si lo quieren hacer de otra manera lo modifican y lo hacen de otra forma y usa acá acá construye la url para ir para ir a descargar ese ese archivo ccb o en realidad se lo pide y directamente la url la url la abren con read ccb si read ccb les permite leer un archivo que tienen en su máquina o un recurso remoto si ahí yo le puedo a read ccb le paso una url y me descarga algo que está publicado en la web si eso está bueno no tengo que andar usando alguna librería http conectant o algún no directamente ahí el read ccb tú lo traes claro pero perdón ahí en esa variable chart cuando vos hiciste read ccb te lo tiró como si fuera una tabla después ese chart lo podrías usar como dataset en R directamente digamos si 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 eso ya estamos de acuerdo que eso se puede hacer ok si que sería directo si si alguna consulta select asterisco perdón ahí vos cuando haces read ccb te traes a memoria todo lo que está en la urls esa que si es mucha información no la podés levantar de r entonces ¿hay manera de poder levantar urls desde mongo? no no sé ¿cómo haces en ese caso? ¿cómo te traes? lo hago con R como lo hice ahora claro vos ahí levantaste la de chat que es una de las más livianitas si te apoyarías te apoyarías en disco o lo hacés por porciones o sea hay un montón de estrategias sí podría ir leyendo pedazos del archivo y como dice Juan voy guardando en lugar de traérmelo todo entero puedo ir trayendo una parte guardando ah eso no tiene problema digamos R si yo voy guardando distintas variables todo un dataset digamos eso no no tiene que ir a un a ver las variables están en memoria principal ¿sí? ahí sí tenés problemas porque la memoria es un recurso limitado ¿sí? si cuando hablamos de que se cuelga porque cargas un dataset pesado R es porque está tratando de ubicar en memoria todo ese conjunto de datos ¿sí? en memoria principal ahora si yo necesito descargar un archivo muy pesado no sé puedo usar otras herramientas dentro de R que también permiten ir abriendo abrir un archivo y guardarlo en memoria directamente no levantarlo guardarlo en disco en lugar de levantarlo a memoria como estoy haciendo yo acá acá yo sé que los charts de una semana son 200 ¿sí? no me interesa no tengo un problema de escalabilidad son 200 registros por semana ¿sí? entonces a lo sumo que será en todo un año 10.000 y pico de registros ¿cuál es el problema? no tengo que hacer una ingeniería porque si me va a venir y no no va a pasar eso porque sé que son 200 registros por semana y en el hipotético caso que tenga una situación donde tenga que prestar algún no sé prestar atención por volumen lo hago de otra forma ¿sí? bien entonces acá tienen tienen para entretenerse ya la salida del fin de semana es explorar este script y empezar a no mentira pero igual no es necesario digamos ya no no es necesario no en el caso que queramos agregar algo pero si no ya tenemos los datos los json tal cual tal cual no es necesario ¿sí? pero si quieren usar algo de esto lo tienen ahí no es bueno para quizás en la vida real en el futuro poder armar ese tipo de scripts para cuando necesitemos nosotros bajar los json para eso sí te vamos a cobrar regalías por eso el uso comercial no está habilitado mentira ya está ya vio la luz eso es es público no no está bueno ese scrapping se te cortó no sí que está bueno el scrapping ese para usarlo y van a van a ver que hay pueden hay un es decir lo mismo años anteriores hicimos lo mismo pero con con twitter con twitter también la api de twitter devuelve json y los vamos metiendo a mongo directamente lo que pasa es que el documento de un tweet es enorme es muchísimo más grande que los documentos estos que estamos usando ahora que por el tema del texto de la cantidad de palabras que tiene cada tweet y eso claro por los retweets todo se va metiendo ahí por ejemplo un tweet adentro de la estructura va a tener todos los retweets que tuvo que tuvo y por todos los usuarios que pasó entonces arma una estructura anidada eso se arma jerárquicamente los retweets va a haber un anidamiento ahí de retweets de por qué usuarios pasó bueno se pone se pone complejo pero uno puede sacar un montón de información también ahí creo que tenía alrededor de 70 campos el archivo de tweets y eso es el análisis de sentimientos con eso usando R cuando bajás esos json de twitter de todo se puede hacer depende de la tarea que haya que realizar pero sí bien bueno estamos el stream sí el stream también ¿Puedes hacer una pregunta Santiago? Sí decime Ignacio Sí sí o sea ¿qué opinas vos de que del tema borrar registros de acá digamos de las bases que tengamos registros que nosotros digamos el nombre que le pusieran al artista es Cualca por ejemplo ¿no? yo cuando borro registros ya estoy sabiendo qué es lo que voy a hacer en el segundo ATP porque si no ese registro me lo tengo que quedar en un punto eso es lo que no me termina de enterrar a ver pero ¿por qué borrarías un registro así? ¿por qué tendrías la necesidad la necesidad de borrar un registro? ¿por qué estamos hablando de borrar un registro? no qué sé yo si yo si yo por ejemplo quiero quedarme con los track names que sean eso eso lo resolvés lo resolvés en ese momento y y está digamos no sé me parece que ahora discutir o hipotetizar sobre algo que ni siquiera sabes si vas a vas a hacer o no 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 sé si va a sumar mucho decir bueno no yo podría borrar registros ¿qué hago si tengo que borrar registros? y primero hay que ver si vas a tener que borrar registros si no sabes no digamos la base en principio con el formato que tiene prácticamente no presenta faltantes hay que ver por ahí yo no vi todos los casos posibles porque eso hay más de un millón de registros en la como un millón 600 o un millón 200 millón 300 registros más o menos en en la tabla grande habría que ver ahí que puede llegar a faltar pero los artistas van a estar porque se descargaron desde los charts es decir la relación acá entre el artista que está presente en esa tabla es porque apareció en el chart ya ahí les di algunas pistas es decir todos los artistas que aparecen van a ser artistas que estuvieron en los charts si no no se descargaron nunca porque primero se descargaron los charts se juntaron todos los artistas y de ahí se descargaron todas las las features de las canciones de esos artistas entonces bueno por eso también un poco yo estaba tratando de que vayan y vean también como es la lógica del scrapping porque muchas veces esa lógica puede atender algunos comportamientos raros de variables que observen a ver tiene faltante bueno tiene faltante como se scrapió como se descargó esas cosas tienen que ir y ver como están hechas para entender también si hay un faltante que lo movilizó que fue lo que motivó esa falta si hay un outlier bueno a ver como se hizo que pudo haber generado algún valor raro o si es propio de los datos originales como están que se yo pero bueno el proceso con el que se generaron los datos está bueno que le peguen una mirada porque saben como se hizo el dataset también y donde puede haber posibles puntos de falla